Para dar la partida, en este compromiso, se abrieron la portezuela, salió por delante Myrow con dos cuerpos. En el segundo lugar, en la parte interior, cuéntamelo Luna, va a presionar temprano. En el tercero va quedando Xeria Thunder, por la parte interior, viene quedando cada cabeza. Por la parte de afuera está la favorita, la domina, cuando faltan mil metros para la meta. Cuéntamelo Luna, una cabeza sobre Myrow, en el tercero a dos cuerpos, viene acomodándose siempre Xeria Thunder en 24-2. Oscar por la parte interior, la domina sigue en la parte de afuera, mandan 800 metros. Adelante se mantiene, cuéntamelo Luna, mantiene una cabeza afuera, Myrow presionando Xeria Thunder. Avanzando en el tercero, en el cuarto está la domina, en el último lugar Oscar, 49-2. Por dentro, cuéntamelo Luna, una cabeza sobre Myrow, en el tercero, afuera está Xeria Thunder. En el cuarto lugar distante está la domina, entran en la última curva. Cuéntamelo Luna, una cabeza, manda un cuerpo en la parte de afuera. Myrow vuelve a la carga, por la parte de afuera Myrow domina y Xeria Thunder, por la parte de afuera viene presentándose. Adelante en los 200 metros, se defiende Myrow, Xeria Thunder sigue en el segundo, Myrow mantiene un cuerpo. Xeria Thunder sigue en el segundo lugar, adelante está Myrow, Xeria Thunder sigue en el segundo. Myrow mantiene un cuerpo, ganó Myrow, a Xeria Thunder. Tercero cuéntamelo Luna, la domina llega cuarta en el último Oscar. ¡Ada!